Llegaron las reinas a su barrio Y este es el tipo de eventos preferido de todas las candidatas Aquí pueden tener contacto con la gente y especialmente con los niños Soy feliz de estar rodeada de toda esta gente cartagenera que nos brinda todo su apoyo Una multitud de gente te está esperando con los brazos abiertos Que se emociona al verte, eso es realmente emocionante El barrio de las reinas fue fundado por el concurso nacional de belleza Y es el compromiso de las 24 mujeres más hermosas de Colombia El de venir a traerles alegría cada año